La cosa no llega vía de cúpulas partidarias, sino llega a través de la legitimidad que da el territorio y la representación que todos sustentan, ustedes. Que estos días, con el tema de la reforma judicial, vemos cómo se vapulea por ahí el concepto de la soberanía popular. El único poder de representatividad que tiene la política, que tiene quienes llevan adelante los destinos de los poderes del Estado, son la gente, es la soberanía popular. El poder popular al que ustedes representan a través de la representatividad que les da el pueblo a partir de un voto. Por eso es muy importante también que las elecciones al Consejo de la Magistratura, tal cual prevé la ley que fue votada mayoritariamente en el Congreso de la Nación, sea aplicada en toda su intensidad de acuerdo a lo que votaron, los representantes de ustedes en el Congreso. Cada candidato representa, en última instancia, a la política del Gobierno Nacional en cada una de las localidades. Cada candidato del Frente para la Victoria, cada candidato de los partidos que integran este movimiento nacional y popular que lidera Cristina Fernández de Kirchner, representan a la Presidenta y a esta política concreta de llevar adelante hechos que mejoren la calidad de vida de la gente. Caminos, viviendas, hospitales, escuelas, los planes del sistema de masivo y de universalización de las comunicaciones. El liderazgo de nuestra Presidenta y la conducción al proyecto nacional y popular es Cristina, es la única garantía de la continuidad del modelo de transformación y de inclusión que existe hoy en la Argentina. Es la única garantía de que este plan más cerca pueda seguir profundizándose.